¡Espectacular! Un hombre que hace locura sobre el cuadrilátero, orgullosamente de Tijuana, ¡Rey Olu! ¡Espectacular! Un hombre extremo, un hombre de velocidad, un hombre aéreo, un hombre dinámico, señoras y señores, con ustedes, representando la Casa de Tijuana, ¡Extreme Taller! ¡Extreme Taller! ¡Extreme Taller! ¡Extreme Taller!» El puño arriba Tijuana Y hacemos la señal Recibir al hombre que no tiene miedo a nada Al hombre que se le ha convertido junto con su hermano En la mejor pared de mexicanos en el mundo Simplemente chaquilleros Simplemente rockstar Simplemente la mejor pareja de luchadores en todo el mundo Y Tijuana es su casa Campeones de todo lo que se les han puesto enfrente Los Lucha Brothers The King, Ray, Fenix Inventa el cero Miedo Y que se escuche Tijuana 619 619 La máxima figura de la lucha libre latinoamericana a nivel mundial Campeones de las empresas norteamericanas Las importantes del mundo La que se lo quiere ver con AJ Styles La gente lo quiere ver En contra de lo mejor de lo mejor Y hoy está de regreso en el auditorio José Gutiérrez El 619 9, 9, 3, Mysterios 3, Mysterios 3, Mysterios ¡Gracias! ¡Gracias! Así recibe de crush al Rey ¡Misterio! Como referente para este encuentro, Alejandro Cuxi.